Con las manos caídas y el pecho doblegado, al umbral de mi casa mis ojos doloridos Buscaron vanamente tu perdón y tu abrigo, pero tu corazón ya no estaba conmigo Yo no sé por qué rumbo se perdió mi camino, porque estrellas y noches se derramó mi vino Si piso tielas rosas, de nuestro amor te pido, no te vengues eneñas, que la coses conmigo Adiós corazón, como los pájaros del mar que se han perdido Así rodaré, hasta encontrar un corazón igual al mío Ay, óyeme, si hay un culpable en todo esto doy la cara Culpable soy, esta es mi vida y no la cambio por nada Yo no sé por qué rumbo se perdió mi camino, porque estrellas y noches se derramó mi vino Si piso tielas rosas, de nuestro amor te pido, no te vengues en ellas, no te vengues en ellas, que la coses conmigo Adiós corazón, como los pájaros del mar que se han perdido Así rodaré, hasta encontrar un corazón igual al mío Ay, óyeme, si hay un culpable en todo esto doy la cara Jugué y perdí, esta es mi vida y no la cambio por nada Jugué y perdí, esta es mi vida y no la cambio por nada Jugué y perdí, esta es mi vida y no la cambio por nada